Amigos de Mishif, el nuevo lanzamiento que sale a la venta el 21 de marzo Soy el primero mínimo de México que ya tiene este par de sneakers Se trata de este par de tenis que hace referencia al Nike Air Force One Es como una tipo burla Si ustedes... A la madre, no sabía que te gustaba ver TikToks de huelles presumiendo sus tenis jajaja Ni pedo papi, a veces lo hacemos porque simplemente nosotros no podemos comprar esas cosas que muestran ¿Qué mamadas dices? Yo los veo porque al chile me quiero comprar unos papos igualitos Ni que estuvieran tan caras las mamadas esas Aquí lo que sobra es el baro y si quiero me doy ese gustito de comprarme unos pinches tenis de 1500 pesos Total, el dinero va y viene Tu pinche cola chuec, esos no son tenis cualquiera Son sneakers de Nike y esas madres originales llegan a valer un chingo En promedio un par te saldría en unos 15.000 baros Dudo que te alcance para unos de ese precio Picate el culo como que 15 baros, digo este simón, wey al chile hasta me podría comprar tres pares pero al chile ne, yo no soy lucido mucho menos presumido Jajaja andale pues, a ver si tu, según mucho baro, vamos a la tienda oficial de Nike pa que te compres un par aunque sea, y no te veas presumido, o que, ¿acaso no tienes dinero? Ya te dije que aquí lo que sobra es el dinero y las bendiciones, pero va, me la rifo, vamos a comprar unos Jordan Air Force a la mejor tienda de México Unos momentos después Chuec que chingados hacemos en el tianguis, dijiste que íbamos ir a la mejor tienda de sneakers del país, aquí con pedos encuentras vans Pues por eso mismo chamaco nalgas miradas, aquí luego traen cosas de a Roberto para vender, estoy seguro que podremos encontrar unos Jordan bien perrones a un precio muy bajo, es más wey, hay que separarnos para encontrar más fácil esos tenis, nos vemos en media hora Ese cabrón, como se le ocurre que vamos a encontrar unos Jordan económicos, o bueno, puede que si, na no creo, pinche chuec, sabía que no tenía baro el pendejo Unos momentos después Pásele doña, hay tenis para toda la familia, tenemos Panam, Converse, Bubblegummers, Nike, Puma, Tigre, Jaguar Que transa jefe, oiga de casualidad usted vende Jordan, esos que valen mucho dinero, pero yo ando buscando precio especial, usted me entiende no? Ja 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 oh, claro que lo entiendo, mire justo me acaban de llegar los nuevos Jorfan Air Force X, son los tenis más usados por la gente adinerada e influyente, de hecho varios tiktokers le han hecho videos y diden que son muy difíciles de conseguir Tampoco quiero algo así de exclusivo, han de estar bien caros, busco algo de 800, tiene algo que sea perrón de ese precio Jefe, no se fije, le dejo a los Jordan en 800 pesos, usted bien di de que quiere los especiales, y estos justo me los trajeron ayer, pero me da cosa tener algo tan caro aquí Mirelos, son hermosos, están un poquito sucios porque pues, son de aroberto, pero están al siembro Ja ja ja, llevo padrino, una lavadita y quedan como nuevos, a huevo que si acepto padrino, tenga su feria, me quedaré sin comer pero valdrá la pena, por ver la cara del Juan de Dios, ja ja se morirá de la envidia Unos momentos después Admira y muévete de la envidia cochino Juan de Dios, me la pelas cabrón, uuacha estos poderosos Jordan Air Force X, y me salieron a tan solo 800 pesitos Chueck no mames, estas madres ni siquiera se acercan a los originales, es más, ni a clones llegan, quien te vendió estas porquerías, se ve que son de esos tenis que rematan en 20 pesos porque ni los Jordan más jodidos valen 800 Ora que mamadas dices wey, si no soy pendejo, los cheques son originales, ahí dice que son Nike No mames chueck, aquí no dice Nike, aquí dice Mike Quiero invitarlos a mi canal de tecnología Android Mexa, vayan a suscribirse si les gusta esa clase de contenido, en verdad me apoyarías mucho, gracias